Hey, yeah Oh, oh, oh A tus sentimientos ponle stop Porque baby, you know toy in love A tus sentimientos ponle stop Baby, you know toy in love No quiero enamorarme, no No quiero enamorarme, no Eso es date y medio de una vez Eso es date y medio de una vez No quiero enamorarme, no No quiero enamorarme, no Eso es date y medio de una vez Eso es date y medio de una vez Yo quiero comerte toda, besarte toda Hacerte lo que no te han hecho Hacerte el amor sin amor Date duro sin sentir dolor Y yo quiero comerte toda Besarte toda Hacerte lo que no te han hecho Hacerte el amor sin amor Date duro sin sentir dolor Ma, no quiero enamorarme, no No quiero enamorarme, no Eso es date y medio de una vez Eso es date y medio de una vez Ma, no quiero enamorarme, no No quiero enamorarme, no No quiero enamorarme, no Eso es date y medio de una vez Eso es date y medio de una vez Con mi chula yo lo siento Yo no tenía sentimiento Yo solamente contigo lo que quería Húmate, húmate, húmate En alcohol y arrebate Si tú quieres beber, si tú quieres beber Tú me dices, si tú quieres bailar Tú me dices, y si tú te enamor no me digas na' Baby yo no estoy pa' eso A tu sentimiento ponle stop Porque baby yo no estoy en love A tu sentimiento ponle stop Baby yo no estoy en love Ma, no quiero enamorarme, no No quiero enamorarme, no Eso es date y medio de una vez Eso es date y medio de una vez Ma, no quiero enamorarme, no Amor, no quiero enamorarme, no Eso es date y medio de una vez Eso es date y medio de una vez Drama Music Yo soy Neto Flow N.J.C. Solfa Piloba Studios El maestro musical La melodía del cielo Neto Flow M.J.C. La melodía del cielo 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 Gracias.